¿Qué pasa por ahí? Seguimos para Bingo, quinto episodio de esta camperización que me está tomando más tiempo de publicación del que se toma HBO entre temporada y temporada de La Casa del Dragón. En este episodio os explicaré las conexiones básicas de una centralita CBE y podréis ver un montón de avances en el mobiliario y los paneles de la cama. Aquí mi lucha no es por el trono de hierro, es con la fecha de entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, macho, qué calor! Estamos en pleno agosto, apago el ventilador para grabar para que me oíais bien y es un suplicio. El arcón del lado izquierdo ya está terminado. Recordad que aquí debajo va a ir todo el sistema eléctrico, dos sistemas eléctricos en realidad, tanto centralita de 12 como el resto de 220 con diferencial y magneto térmico, cargador, batería, calefacción estacionaria, todo tiene que caber aquí. Voy a empezar a cortar el sobrante de los tubos para que nos asome prácticamente solo cable y que quede todo un poco más limpito para poder trabajar cómodamente. Antes de fijar la caja de fusibles en su sitio, le voy a dar un repasito rápido. Tenemos una caja de fusibles que nos protege las diferentes líneas, bomba de agua, iluminación, etc. Tenemos también entrada para escalón, aunque en este caso nuestro escalón es manual y no eléctrico. En fin, diferentes líneas. Tenemos aquí la entrada de los consumidores, donde va la bomba, las luces, lo que os comentaba de los fusibles. Protegería las líneas que nos salen de aquí. Aquí irían las masas, aunque con el tipo de instalación eléctrica de 12 voltios que hago yo, las masas las tomo principalmente de chapa, directamente. Hago unos puntos de conexión en la chapa donde hará la masa. O sea que aquí puede que lleguen pocos cables o incluso ninguno. Tenemos aquí también la entrada del panel de control, las entradas de aguas limpias y grises de los sensores. Aquí tenemos la entrada del cable de señal que tomamos del mechero. No sé si lo recordáis. Ese cable, cuando le das al contacto de la llave, envía una señal de 12 voltios y activa lo que tengas que activar. En este caso, por ejemplo, relé. En el caso del relé, como es un vehículo Euro 6, le voy a poner también un relé externo con sensor de movimiento, ¿vale? Que funcionará a la par junto con este. Los dos se activarán al mismo tiempo. Este cuando reciba la señal y el otro cuando pase determinado margen de voltaje. Quizás os explique después cómo funcionan los relés automáticos que van por un margen de voltaje máximo y mínimo. Después tenemos también la entrada de la masa principal. Esto iría a la chapa del vehículo y nos cerraría el circuito junto con las masas que os comento que pongo en los consumidores directos a chapa. Tenemos aquí la entrada de la batería secundaria, la entrada de la batería delantera. Esto vendría del relé externo que os estoy comentando. Y poco más como detalle, sí, esto es importante. Para la nevera de 12 voltios tenemos que puentear estos dos fastons macho de aquí, ¿vale? Con un cable y dos fastons hembra. Se hace un puente aquí para que la nevera funcione correctamente. Entonces ahora os voy a explicar un poquito dónde iría conectada cada cosa. Y procedemos ya a hacer todas las conexiones y fijar esto en su sitio. Antes de ponernos manos a la obra, os agradecería un montón que si no lo estáis ya, os suscribieseis al canal, ya que es la mejor forma de que YouTube le dé visibilidad a estos vídeos que, creedme, llevan muchísimo trabajo y sacrificio detrás y que os ofrezco al módico precio de un mísero click. Bueno, dos míseros clics, porque además del click de suscribir, estaría bien que le dieseis otro click a la campanita de las notificaciones para no perderos el siguiente episodio y las siguientes series. Además, si consideráis que este contenido lo merece, tenéis disponible el botón de Superthanks, que es este de aquí, y a través del cual podéis dejarnos una pequeña propina junto a un mensaje destacado en los comentarios del vídeo, para que todos puedan ver los alaos y generosos que sois. Porque además nos han dicho los jefes de YouTube que por cada Superthanks que recibamos, un gatito abandonado encuentra un nuevo hogar. Y a Patria y a mí nos encantan los gatitos, y sé que a vosotros también. Vale, sigamos. Con este puente lo que hacemos es que la nevera no dependa de que la centralita esté encendida para poder funcionar, tan simple como eso. Este conector de dos hilos es el del sensor de aguas grises, y solo hay un sitio donde conectarlo, no hay error posible. El de cuatro hilos es el del sensor del nivel de aguas limpias. Y el de tropecientos hilos que nos queda es el del panel de control. Si os fijáis, tenemos cuatro conectores blancos con múltiples conexiones, uno de 9, uno de 6, uno de 2 y uno de 12 conexiones. El de 12 es el de las masas que como os he dicho anteriormente tendrá poco uso aquí. Nos interesan los tres anteriores, y el número de pin viene determinado por su posición en cada columna de agujerillos. Empieza de arriba a la izquierda con el 1, debajo está el 2 y bajo este está el 3. En la siguiente columna están el 4, 5 y el 6. Y en el conector de 9 pines, en la columna de la derecha, están el 7, el 8 y el 9. El cable positivo de la nevera lo conectaremos en el pin número 2 del conector de 6 pines. En el pin número 1 del conector de 2 pines conecto el cable de señal positivo que nos llega en este caso desde el positivo bajo llave del mechero en la cabina. La bomba de agua la conectaremos en el pin número 2 del conector de 9 pines. Este pin depende del botón interruptor de la bomba en el panel de control. El 4, 5 y 6 del conector de 9 pines van a un fusible, y el 7, 8 y 9 van a otro, por lo que cada una de esa tríada está protegida por un fusible distinto. Es por eso que tengo costumbre de conectar luces en 4, 5 y 6 por un lado, y tomas USB, tomas 12 voltios y otros elementos como la claraboya TurboVent de los pines 7, 8 y 9. Nos van a quedar en este caso un montón de pines libres que son de utilidad en instalaciones más complejas, que no es nuestro caso. El cable de masa conectado ya a chapa lo conectaremos en el GND o GND. En B1 conectaremos el positivo de la batería delantera. Y en B2 el positivo de la batería secundaria. Revisión final de que esté todo en su sitio y no se mueva, ya se puede tapar la caja de conexiones. Ahora tocaría distribuir todos los elementos que van a ir en el arcón de equipo eléctrico, pero lo veremos más adelante. Vale, ahora la intención es dejar puesta ya la tapa de la cama, aunque podría también hacer los paneles, que a estas alturas normalmente ya estarían hechos, pero me ha dado por ahí, los haré después. Pues debería poner ya la tapa de la cama, pero para trabajar más cómodo y no hacer estas puertas de aquí cuando esté la tapa de la cama puesta, para no trabajar ahí en esta cueva. Lo voy a hacer antes. Entonces voy a terminar con el tema de las puertas y me agarro ya con la base de la cama. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora aquí, como esta puerta no tiene ningún tope, se mete hacia adentro. Entonces le voy a fabricar más o menos algo similar a esto, de manera que tendremos estas dos pestañitas que nos van a hacer tope con la puerta y al mismo tiempo tendremos el grueso necesario para que el pulsador, la pestañita, nos bloquee aquí detrás y no nos baile la puerta. Aquí tengo una de las pestañas de los topes ya hechos. Material 5 milímetros de grosor, 10 centímetros de largo por 2,5 de ancho y veis que le he dejado aquí estas dos pestañitas que nos forman una U. de manera que cuando esté puesto así, la puerta cerrará así. Esto quedará aquí y al apretar el pulsador, esto queda por detrás de la madera y esto es lo que impide que la puerta se abra. Esto impide que la puerta se abra y estas pestañas impiden que la puerta se meta hacia adentro. Ahora cuando esté instalado lo veréis más claro. También para que os quede claro por qué hemos tenido que recurrir a este sistema, en este caso tenemos las puertas por dentro del hueco que hemos hecho. Hasta ahora en las camperizaciones que habíamos visto anteriormente, las puertas nos iban solapadas, quedaban por fuera del cerco, por lo que el cerco mismo, la parte exterior del cerco, es lo que nos hacía de tope en la puerta y sobre el que instalábamos la pestañita metálica que nos proporcionaba el cierre del pulsador, el contacto de metal con metal. Aquí al ir interior tenemos la problemática esta, que la puerta nos entra, no es problemática, es simplemente cómo son las cosas y tenemos que proporcionarle un tope y tenemos que proporcionarle un sitio donde la pestaña del pulsador se aloje 5 milímetros por detrás de la línea interior del mueble. Y esa es la razón, básicamente, porque las puertas son interior. Cuando la puerta es interior tenemos que proporcionarle un tope y cuando la puerta va solapada no es necesario. Para que lo veáis desde distintos ángulos, ¿vale? Nos queda así. Le he puesto a 29 milímetros del borde exterior contando la goma, o sea, apoyando el metro sobre la goma. 29 milímetros y aquí a 80 milímetros. Como veis, ahí nos topa lo que pone a señal. Aquí nos queda por dentro. Y si le doy al pulsador, si le doy al pulsador, nos queda la pestaña que nos topa contra ahí. Y ahora esto es donde va el tope que hemos estado haciendo de 5 milímetros que nos lo dejaré ya a este nivel, ¿vale? Veis los 5 milimetritos que le faltan ahí. Y esa es la maderita que nos falta y que vamos a torrillar. Y ya estaría esta puerta de ejemplo. El resto ya van todas igual. Todas las que vaya interiormente, claro. ¡Gracias! 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 Esta de aquí es la primera parte de las tres piezas de las que se va a componer la tapa de la cama. Anteriormente la hacía en una sola pieza, pero mi espalda se quejaba bastante ya que es una pieza muy grande y hay que meterla y sacarla varias veces para ajustar los ángulos y las formas que hace por aquí. Entonces he decidido, por el bien de mi espalda, hacerla en tres partes. Esta es la primera, la segunda será en el lado contrario y la tercera será en el centro. De manera que voy a poder trabajar más cómodo y creo que seguramente también más rápido. O sea que nada, ajustar. Voy a hacer aquí un hueco de acceso para posibles reparaciones en un futuro del boiler que es bastante voluminoso y la puerta de acceso desde aquí no permitiría sacarlo. Entonces, en previsión de lo que pueda pasar en un futuro lo voy a dejar accesible desde arriba también. Pues ahora con la pieza ya aquí apoyada en su lugar voy a tener que hacer ajustes. Le voy a tener que cortar el chaflán este de aquí porque la cama va a llegar hasta aquí y de esta manera la pieza va a entrar hacia adentro hasta que apoye en su punto de apoyo que va a ser más o menos aquí sobre la transversal esta de aquí y tendremos ese punto de apoyo y el mobiliario de debajo junto con la tira de apoyo esta de aquí que he puesto y aquí en el frontal de aquí nos tiene que llegar hasta esta línea de aquí aquí le voy a poner una tira de apoyo como estas pero por dentro de manera que esto me va a apoyar sobre aquí y esto va a quedar visible. Esto de aquí va a ser el apoyo de la pieza central en este lado. O sea que nada, voy a ajustar todas esas partes de aquí y hacer la perforación a marcar y hacer la perforación para acceder al boiler en el caso de que fuese necesario en un futuro y nada, poco a poco empezaré por este lado seguiré por el otro y terminaré por el central. Esta de aquí ya está ajustadita tenemos aquí estas muescas y nos acaba aquí ahora le pondré la tira de soporte por detrás a ver si os puedo enseñar también se le ha hecho un chaflán para que tenga un buen punto de apoyo contra aquí vamos a hacer un punto de apoyo estupendo y aquí no se va a mover ya y aquí no se va a dejar de hacer un punto de apoyo estupendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De modo que puedo trabajar en ambos lados, tanto los paneles como los muebles altos, en los dos lados, y también más cómodo para poner el arco posterior. Y estaba ya aquí viendo el tema del panel. Y he encontrado un problemita, es que las cosas son así. Y es que el nivel entre esta línea, que sería donde debería terminar el panel, y esta línea hace que nos vaya así como en diagonal, quitándonos longitud a la cama en este lado. Entonces, soluciones. He estado pensando un poquito, y si me ha ocurrido, ya que aquí va un mueble alto, que irá desde el arco posterior hasta una orejera que iría aquí alineada con el separador. He pensado en hacer la orejera esta de aquí, para un mueble alto, y que baje hasta aquí debajo, una especie de, como una columnita, no muy profunda, de unos 8 centímetros, haciendo una curvita así. De manera que el panel de aquí detrás, nos terminará a un nivel contra ese pilarcillo, que se juntará con la oreja del mueble alto. Y en este otro lado, al otro lado de este separadorcillo, tendremos el panel a otro nivel, un poquito más adelantado. De manera que podré conservar la longitud de la cama por igual, en ambos lados. Y vamos a probar, a ver qué tal. Yo creo que quedará bien. Entonces, nada, voy a fabricar ahora una plantillita para aquí, y hacer la prueba. Aquí me he hecho ya una pequeña plantilla, una aproximación. ¿Vale? Esto de aquí sería la oreja de arriba, y aquí ya iría un corte en forma así, hasta abajo. A ver, para que lo imaginéis. Aquí haría un corte ahora así, y ahora aquí abajo haría una especie de curvita, hasta unos 8 centímetros del borde de aquí. Y nos quedaría esta forma. De forma que aquí apoyaría el lateral del mueble, el frontal del mueble alto, de aquí. Y ahí abajo quedaría la pieza, conforme os he comentado. Voy a pasar esto, ya dibujar la curva de aquí, sobre una pieza de 16 milímetros, y a ver cómo nos queda. A ver si la idea nos sirve. Ya lo tengo pasado a una pieza de 16, entonces a ver si podéis ver aquí, aquí está la línea esta. Iré por aquí, por aquí, por aquí. Aquí haría esta curvita, y aquí... Nos quedaría este ancho debajo. Haría esta curvita así, en la forma. Y nada, voy a cortarlo y a probar, a ver si he conseguido cuadrar bien las líneas y las escuadras. A ver si nos queda recto. Mirad, aquí podéis ver el resultado. No está todavía fijado, está suelto, ¿eh? Aquí tenemos un punto de apoyo para los muebles altos, tanto a este lado como a este. Y después, esta pequeña columna, que me baja hasta alinearse con el separador. Entonces, ahora cuando el panel de aquí esté puesto, terminará a este nivel aproximadamente, terminará a un nivel, y por el otro lado continuará otro trozo de panel, pero en lugar del nivel del del lado, más adelantadito. De manera, que salvamos el desnivel entre esta pieza de aquí y esta pieza de aquí. Que en el caso de empezar panel de parte a parte, hubiese provocado un ángulo en el panel, que nos hubiese quitado longitud a la cama en este lado. Bueno, entonces como solución novedosa, porque es la primera vez que lo hago así, voy a ver qué tal me queda. Estéticamente creo que queda bastante guay. Y cuando esté en el otro lado, con la simetría, tenemos este pequeño arco aquí a ambos lados. Creo que quedará muy chulo. Esto es conforme vas haciendo las furgos y vas repitiendo los modelos, vas haciendo como mejoras incrementales. Que cuando las has terminado en una furgo siempre te queda la idea de... Esto lo podría haber hecho de esta manera, de otra manera, y se te quedan cositas ahí. Y entonces cada vez que haces una furgo, pues vas añadiendo pequeñas mejoras, hasta que quede realmente a tu gusto. Y ya está es una de ellas. Como habéis visto, ya está atornillada la pieza abajo. Esto es el tope de abajo, donde irá el panel de esta pared. Y en la pieza que hemos instalado, ya está también este de aquí, que nos hace una ligera curvita también. Y que será el tope de la izquierda del panel. Por lo tanto el panel apoyará contra ahí, contra aquí, contra aquí que es donde lo terminaré de altura. Y aquí es donde apoyará después la base del mueble alto. Y contra aquí, apoya el panel. Entonces ahora me diré y cortaré el panel rectangular de aquí, para ver qué tal están las escuadras. Por si tengo que mover esto un poquito, hasta un principio está ya bien a plomo y bien a escuadra respecto a este trozo de base de aquí. Y nada, voy a cortar la parte del panel y a ver qué tal queda. Ya tengo puesta la de este lado también. Y he alargado los cables que son para las luces de lectura con USB. Y pondré el panel, lo atornillaré y le meteré las luces de lectura ya. Y empezaré con el arco posterior para poder proceder con los dos saltillos. ¡Gracias! 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 Bien, pues encima de la mesa he hecho una aproximación a lo que es la curvatura del techo. Pero ahora aquí, con esto presentado voy a terminar de ajustar la curva de aquí del techo para que quede fino fino. Estoy publicando este vídeo nada más y nada menos que un año después de su grabación, justo. Actualmente estoy ubicado en otro taller y ahora todos los trabajos de corte que impliquen huecos, curvas o formas los hago mediante CNC por ordenador. Solo de ver todo el trabajo que tenía que hacer antes me entran mareos. Cuando acabe esta serie expondré corriente de todo, del nuevo equipamiento y del nuevo taller. ¡Gracias! 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 Ya tenemos todo ubicado en la pieza esta. Esta es la parte trasera del arco posterior. Le voy a colocar ahora estas dos piezas aquí, atornilladas, atornilladas por aquel lado, para que no se vean los tornillos. Aunque aquí va a haber tornillos porque aquí es donde voy a atornillar contra el techo de la furgo, de manera que los únicos tornillos que se van a ver son estos de aquí. Y por delante no nos quedará ningún tornillo visto. Aunque le echo dos agujeros aquí para fijarlo también en los laterales, pero esos tornillos también van a quedar ocultos dentro de lo que es el armario alto. Vale, voy a fijarlo y ya puedo poner esto ahí arriba y empezar con los armarios altos. Ya está esto en su sitio y como veis aquí están las piezas que he situado y ahora esto va a atornillar aquí contra la chapa. Hay que tener cuidado donde hacemos los agujeros porque aquí en la chapa hay unos agujeritos que hay que evitar y no perfora sobre ellos, entonces me lo he marcado antes. Nada, voy a pasar un poquito a taladro y atornillarlo. Este de aquí es el frontal del altillo, lo hago a base de cuatro piezas más uno central que ir aquí. Las atornillo mediante la perforación transversal. Ahora pongo aquí encima una maderita y con un gato la aprieto para que quede bien, bien, bien rasito esto de aquí por la cara delantera. Y voy a hacer este, probar cómo queda y me pondré ya con el altillo del lado contrario. Y así es como queda el marco frontal, esta es la parte de abajo, esta es la parte de arriba. Y ahora por la parte interior le voy a atornillar esta pieza de 1,5 x 1,5 en la parte superior casi a ras. De arriba de esta manera, así puedo atornillar desde abajo contra el techo y cualquier bultito, cualquier inexactitud, cualquier junta que haya, la voy a cerrar para que quede más aseadito. Vale, pues voy a probar el frontal, a ver cómo nos entra. Y ahora esta pequeña junta que nos hace aquí, a la atornillada desde aquí, el techo nos lo trae y eliminamos las juntas. Vale, pues antes de fijarlo voy a terminar toda la parte posterior para que me sea más fácil trabajar toda la parte de la trasera. Hasta aquí. Y cuando ya esté puesta la pieza de frontal, le pondré la última pieza que va aquí arriba, pero la de aquí detrás se la voy a dejar ya puesta. Pues con la trasera lista de aquí ya, antes de tapar esta parte de aquí, voy a hacer la masa aquí en la chapa que voy a conectar aquí. Y esto nos alimentará de masa tanto las luces de aquí atrás como la bomba de agua que baja por aquí hasta abajo. Entonces, nada, muy importante lijar la pintura para que el contacto del conector sea directamente con la chapa o si no, no nos hará masa. Entonces, muy importante lijar. Hago la perforación, lo atornillo y ya puedo tapar esto aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a dejarlo aquí que el vídeo se publica dentro de dos horas y os sigo editando. Así que vale por hoy. Pero antes os dejaré este otro estupendo y entretenido vídeo para manteneros atrapados dentro de mi canal de YouTube y que el algoritmo me lo agradezca con unas cuantas impresiones de mis miniaturas. ¡Nos vemos en el próximo!